A raíz de todos los problemas que se presentan año con año con la comercialización tanto de frijoles como de maíz es que surge esta iniciativa. La propuesta la tiene el grupo de productores de granos de la zona sur y la unión de productores y actividades varias UPIAP y será planteada a los titulares del sector agro. La idea además es también conformarla con representantes de la zona norte. Indican que siempre que queda producto almacenado se tienen que buscar soluciones cuando se podría estar trabajando desde la siembra en el mercado. Por ello esperan pronto su integración. Ya existen otras comisiones de porcicultores, de ganaderos, etcétera, de papa, cebolla, pero no tenemos la comisión de granos básicos. Entonces eso nos solicitó que la hicimos verbal y la vamos a hacer por escrito. Esta semana la pasaremos al ministro de Agricultura para que esa comisión empiece a trabajar porque las cosas tenemos que definirlas cuando está sembrado el producto, no cuando está en bodega. Entonces es la intención que resolvamos antes y poder trabajar como lo demostramos que sí se puede, trabajar de la mano porque al final pueden haber muchas asociaciones, pero todas se deben a los agricultores y eso es lo importante. Esta comisión estaría conformada entre 10 y 15 personas, representantes de los productores y del gobierno. Hay una comisión que está trabajando el tema de cocción, que nosotros planteamos que por eso la industria estaba diciendo que no compraba frijol porque estaba saliendo alto el porcentaje de cocimiento, el tiempo que dura para cocinarse un frijol con las técnicas que ellos utilizan. A raíz de eso nos solicitamos al Ministerio de Economía, al CNP, al Ministerio de Agricultura que se instalara una comisión específica para ese tema. Pienso que estamos esta semana probablemente en la primera reunión y para que se integren los productores porque sí queremos que los productores estén en esa comisión. Entonces esto desde ya se está trabajando me parece que es importante y pues esperamos resultados muy positivos para al final ese productor el beneficiado. Se espera que antes de que finalice el año esté conformada. Hacer esa primera sesión para instalar varias acciones que hemos visto durante estos días, que hemos estado con una tensión fuerte, hemos visto algunas acciones que se pueden llevar a la mesa para buscar solución a la próxima cosecha de maíz principal. Mira, el frijol ya está madurando, ya casi empieza a salir. ¿Qué fecha son? Noviembre, diciembre, enero y el maíz estaría para abril, mayo. Bueno, entonces tenemos como un tiempito, pero no podemos esperar que el frijol esté en bodega para ir a negociar. O sea, tenemos que hacerlo antes, ¿verdad? Entonces esa es la intención y creo que por lo menos hemos movido un poquito el piso, como se dice, en el sentido de que estamos articulados y que podemos hacer las cosas. Para la próxima cosecha, en Maíz se espera una producción de 60 mil quintales y una cantidad muy similar de frijol en la zona sur. ¡Gracias!